por ejemplo ahora corte los tis y así es Adán si te fijas cómo están las líneas así sí 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 No se ve que están enlojados, que no quedan calurados. No sé. Ah, quiere que pasemos. A ver, espérsse. ¿Le tiene miedo a Alexis? Sí, tiene miedo a pasar a ver. Yo creo que ni sabe la manera de hacer la puerta ahí. No sé, veo muy así como que...